Este juego es bastante ridículo pero jejeje le quise hacer un video si les gusta Are mas dejen su like a los 5 likes x de Are la parte 2. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿ ¿Quieres que grabé? xdddd de bueno por mi? Y ha sido todo. Adiós.